Maya y Mievi Hola A la hija le duele mucho su pie No puede andar, no puede andar ¿Qué pasa? A la hija le duele mucho su pie El bus quiere tomar Las ruedas del papá girando van Girando van, girando van Las ruedas del papá girando van Por el parque La hermana está cansada de andar De andar, de andar La hermana está cansada de andar El bus quiere tomar La hija se sube a papá Plas, plas, plas La hija se sube a papá Y van por el parque ¡Vamos! 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 Su carita quiere estar El bus quiere tomar El bus quiere tomar ¡Vamos! 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 Queremos descansar Pero hay que arreglarlo ¡Ven! ¡Ven! ¡No están bien! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué hacer? ¡Hey! ¡Hay solución! ¡Hey! ¡¡Fueröros! ¡Si!! ¡Si!! Si tienes problemas, solo llámame No te preocupes, siempre te ayudaré